saludos cordiales y seguidores de mi canal en greco romano gameplays estamos una vez más en total world rom 2 vamos a continuar con la liga del clan el torneo interno que estamos haciendo menos que ya se hizo no la verdad entre lean con tilis y alexandro rex con los guetas va a ser una batalla de bárbaros contra bárbaros recuerdo que muchos de ustedes me han estado preguntando en los meses anteriores y ahora mismo me estaban preguntando sobre si ya se habría otra vez convocatoria no para participar en el torneo pero no las cosas que tienen que estar en el disco para luego entonces enterarse cada vez que haya uno de estos eventos bueno vamos a comenzar a ver las batallas se ve que aquí los jugadores tienen idea un tanto más clara de las funciones que tienen por eso que tienen tanto espacio entre sus unidades y el dacio ha venido al campo de batalla con caballería mercenaria tracia que es una unidad con jabalina es una unidad bastante buena que tiene también combate cuerpo cuerpo pero sobre todo para luchar contra infantería ligera no es tan bueno contra unidades un tanto más potentes pero tienen buena jabalina por su parte esa unidad está acompañando a tres unidades de jinetes con arco no son tan buenos como unos jinetes citas ni como unos jinetes sármatas pero digamos que resuelven bastante bien en batalla atrás de ellos tenemos a las unidades de proyectil de infantería arqueros dacios hay un total de tres de estos arqueros dacios tenemos arqueros pesados dacios y arqueros dacios fíjense que la diferencia que hay entre uno y otro es que tienen mayor capacidad de daño no por otro lado tendríamos a la infantería de combate cuerpo cuerpo cuatro unidades en vanguardia guerreros con hacha mercenaria son los que se encuentran desplegados aquí y atrás tendríamos tres unidades de espadachines nobles que básicamente es la crem de la crem de los dacios atrás de la unidad central tenemos una unidad de lanza que supongo yo es lanza media viene a ser algo así como el relleno de este ejército el general que viene como caballería o caballeros nobles y luego tenemos un total de tres unidades de caballería con lanza que se distribuyen tanto en el flanco izquierdo como los otros dos en el flanco derecho por su parte del ejército tracio de tilis bueno celto tracio no porque tiene también celtas despliega unidades de caballería mercenaria tras ya es muy buena en cuanto a jabalina pero evidentemente tiene de ventaja los arqueros que tiene el dacio por otro lado ha desplegado también unidades de honderos tenemos dos honderos celtas en vanguardia y otros más dos que se encuentran hacia los flancos en esta suerte de arco que ha desplegado aquí este buen nombre con guerreros celtas a los flancos en guerreros tribales en el centro luego tendremos una unidad de guerreros tracios con falx una unidad de caballería noble que son celtas juramentados que es la mejor unidad que tienen las facciones célticas más de los tracios con falx caballería noble y tendríamos que ya con eso todo el ejército cubierto en el ejército precisamente de los dacios y de los tracios que se van a encontrar pronto en la batalla vamos a acelerar un poco para llegar al momento exacto en que comiencen a combatir vemos que el dacio comienza el tracio comienza temerario y el dacio responde no responde justamente acercando sus unidades de proyectil recuerden que tienen muchísimo más alcance los jinetes dacios porque son arqueros y ahí empezaron ya a disparar están haciendo ya algún disparo por aquí ya bueno bajaron a un jinete el caballo salió desbocado por allá se perdió iba el pobre y continúan las flechas cayendo no haciéndole bajas al tracio en este tipo de situaciones al tracio lo que le conviene es llegar cuanto antes al combate cuerpo a cuerpo porque evidentemente el dacio tiene ventaja en cuanto a proyectil tanto por el alcance como por la cantidad de unidades que tiene para esos efectos continúan allí los disparos esa unidad ha tenido un castigo importante tienen 66 hombres de 80 y el otro tiene 80 de 80 mientras que en el flanco todavía no han tenido mayor contacto aunque tiene pinta de que muy pronto podría comenzar está disparando primero a la infantería haciendo un blanco allí aquí el jinete tracio trata de cazar pronto estas unidades pero se está exponiendo pronto ya ataque por parte de la infantería que está en la línea no hay que esté disparando hacia este punto que tiene muchísimo más alcance entonces no le conviene tampoco estar aquí porque está en la línea directa tanto el disparo de las unidades de caballería como también de las otras unidades de infantería que están desplegadas fíjense cómo siguen perdiendo jinetes sigue el movimiento la rápida maniobra de repele que está haciendo el dacio por tanto tiene que desistir el tracio de eso o va a perder a sus jinetes fíjate que luego insiste con otra unidad no insiste con aquella unidad de caballera mercadería tracia evidentemente tampoco le conviene enviar combate cuerpo a cuerpo y ahora el dacio se propone avanzar con su infantería no viene aquí a buen ritmo con la infantería va caminando no quiere agotarse el tracio aguanta en la formación demasiado para mi gusto y me gusta cuando el jugador es agresivo no cuando el jugador busca la batalla busca la victoria y ahí bueno se está tratando de cazar a las tropas de infantería bueno ese pobre hombre le pegaron una jabalina y el tobillo al otro y está ahí tratando de aguantar no ha sabido repeler tenía que estar listo para disparar a las unidades de caballería que se acercaran pero parece que dentro de muy poco va a comenzar el combate sin embargo el dacio prefiere hundir su centro hacia su flanco izquierdo mientras que el tracio avanzado al tracio va avanzando el tracio se va posicionando no sabemos muy bien qué está haciendo ahora mismo parece que si se está replegando una vez más está haciendo un énfasis en este flanco en esta posición va a tratar quizás de comerse un flanco es algo que hemos visto reiteradas veces en este este torneo ahí viene la caballería caballería con lanza ojo cuidado con esa caballería probablemente trate de cazar a los otros eso van a disparar allí eso fue una maniobra por parte del dacio un tanto innecesaria porque expuso sus unidades a un combate que no era no venía a cuento no bueno ahí carga la caballería hace un destrozo importante viene caballería celta entre la caballería celta y la caballería dacia yo creo que la caballería celta tiene ventaja en todo caso veremos qué ocurre no hay en comenzado el combate de estos jinetes vamos a ver si se encuentran en medio el celta carga con muchísima fuerza el dacio saca su espada y bueno ahí tendremos entonces fíjate eso qué guapo para la para la portada tenemos ya portada chicos ahí está muy bien continúa el combate y continúa el combate en este sector el otro sector no se ha movido todavía demasiado sin embargo logrado repeler a las unidades de proyectiles que estaban quietas ahí parece que el dacio no se dio cuenta un error de micro gestión y esa unidad está siendo masacrada por los proyectiles de el tracio vamos a ver si el dacio sabe aprovechar la ventaja inicial que tiene pero vemos que está cometiendo errores ahora mismo que tienen que estar gestionando todo en el combate aunque aquí tampoco supo aprovechar demasiado bien porque se retiró fíjate pudo seguir maniobrando pudo tratar de cazar a estas unidades no lo hizo va a otra carga de caballería del dacio cargando y a toda fuerza contra los contra las unidades de falx pero las unidades de falx pueden bajar tranquilamente estos jinetes pueden hacerle muchísimo daño muchísimo daño a las unidades con falx porque el falx es es óptimo para luchar contra caballería así que eso es un grave error que ha cometido el dacio ahí cuesta un poco mencionarlo no? dacio tracio, dacio, tracio, 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 se entremezcla pero bueno la batalla sigue de momento igualada vienen ahí proyectiles cayendo contra la infantería pesada veremos si trata de maniobrar parece que se va a dar una carga ahí va a disparar justamente el dacio el tras y el dacio al tracio que lío que lío tan grande ojo vean caen los proyectiles viene la carga de caballería la carga de caballería que hace una carga de caballero lo que viene a hacer aquí es complicarle la maniobra al celta no al celta al celto tracio porque no puede disparar no puede responder entonces luego viene la unidad de combate cuerpo a cuerpo y con eso termina por decidirse la carga vamos a ver si tenemos aquí alguna la suerte de conseguir alguna imagen guapa fíjate este hombre el ataque que le está haciendo allí con la con la espada como justamente trata de derribarlo con el ángulo que se el ángulo no ayuda el ángulo está un poquito mal habría que verlo desde aquí para que se pueda apreciar la acción de cómo justamente este hombre está tratando de evitar la estocada y lo evita tiene un buen reflejo evita que la espada le desgarre la parte baja del vientre y se le caiga los intestinos bien comienza el combate en este sector aquí bueno hay una ventaja bastante grande para el tracio porque el dacio tiene unidades de mucho mucha armadura y justamente el falx está para destruir unidades que tienen armadura y acá bueno la caballería ha logrado pillar la caballería ligera del tracio logrado pillar a la unidad de arqueros del dacio así que iba a perder algunos puntos importantes no obstante en este flanco el flanco izquierdo el dacio va prevaleciendo a pesar de lo que dijimos fíjate que el el dacio no pudo el tracio perdón no pudo utilizar al máximo sus falx y fue diezmada su unidad que tiene que hacer el dacio ahora mismo tiene que tratar de envolver rápido esa es su prioridad tiene que tratar de envolver rápido a las unidades que están combatiendo y así podría conseguir la victoria estoy seguro que eso lo que va a tratar de hacer solamente que hasta aquí probablemente también trate de cazar al general como pueden ver dio la orden de que la caballería se lanzará contra general y aquí bueno viene a ser yunki martillo contra las unidades celtas hay caballería que entra en combate aquella caballería bueno va a intentar evitar la carga pero eso evidentemente no no va a resultar y las unidades de tracio que están aquí con el falx van a recibir seguramente una lluvia de proyectiles que le va a dejar bastante debilitado y aunque ellos pueden hacer un buen daño en carga sobre todo ellos pueden cargar mejor a unidades en retaguardia y en el flanco más que hacerlo así de frente de frente tiene ventaja la unidad con escudo porque puede protegerse de frente para la redundancia contra sus armas entonces fíjense cómo va hundiéndose creo que la ventaja este punto de la batalla va para el dacio aunque cualquier cosa podría pasar todavía hay mucha tela que cortar en esta batalla ojo que todavía los generales se mantienen luchando el general de tilis ha logrado derrotar esta unidad de espadachines y el general de los inguetas de los gracios combate por acá también a la infantería aunque también podría estar recibiendo algo de proyectil bueno seguimos viendo seguimos viendo chicos ahora utilizando habilidades el tracio colocando a reagrupar y también la otra de levantar estandarte para maximizar sus capacidades y tenemos una batalla bastante abstracta una batalla típica de bárbaros una batalla típica de rush aquí fíjense que el dacio pierde una oportunidad importante porque él podría estar perfectamente cargando contra las unidades proyectiles estar las 10 mandos y opta por no hacerlo opta por no hacerlo por quedarse justamente en ese punto vemos como hay tropas enemigas allí que están huyendo y éste le están siguiendo disparando a pesar de que la unidad está huyendo y éste le persigue a aquella unidad y pierde desperdicia proyectil y ahí finalmente ha logrado decidirse por atacar las tropas de proyectil aunque con una caballería que está muy gastada tiene otra caballería por allá olvidada y está bueno que se dedica sencillamente a disparar de momento la batalla luce estancada o sea no tenemos ninguna maniobra así relevante que destacar salvo por parte del dacio que bueno que tiene algunas ideas de más pero el dacio está sufriendo mucho daño por fuego amigos o sea no le está importando que tiene infantería allí en la línea directa de tiro y está disparando igual por tanto está aumentando su número de bajas no obstante acaba de caer o de estar a punto de ser derrotada a la unidad de caballería noble de tilis por tanto podría desplomarse por completo la moral de todas las unidades de los el totracios y eso le daría la victoria evidentemente al gueta de momento quedan algunas unidades de proyectil ahí va otra fíjate como carga ahí está muy bien todavía se mantiene pero se mantiene a duras penas o sea si el dacio le mete un poquito de empeño y hace un par de cargas específicas en unos lugares puntuales consigue la victoria de una vez por todas y deja de perder unidades porque fíjate que esta unidad la va a perder a a pesar de todo a pesar de que la cosa está ganada esa unidad la está perdiendo fíjense fíjense esa unidad está prácticamente perdida y bueno va al general ahí cargando en medio de un campo de muerte porque está todo lleno de muertos aquí en el campo de batalla no hay un destrozo importante y mira cómo hace fuego amigo siga siendo fuego amigo bus hay que dar el premio al al que más fue conmigo hizo en la batalla y quedó solo este buen hombre y bueno y viene la carga viene la carga de lanceros contra la unidad de proyectiles que está a punto de rendirse quedan tres unidades de tiris que están a puntito de reunirse y efectivamente la victoria va a ser para los guetas para los dacios victoria pírrica para alexandros rex con sus 2280 hombres derrotó a 2480 tenía una ligera desventura ventaja y fíjense ustedes como en este caso las unidades de caballería del dacio fueron muchísimo más aventajadas que el tracio el dacio hizo 263 al menos en una de sus unidades en las otras digamos que tienen un número ahí más o menos mediocre pero por su parte el proyectil aunque ha traído menos proyectil de infantería ha resultado muchísimo más decisivo fíjense con unas 87 117 y 57 bajas por parte de los arqueros guetas no obstante las unidades estrellas del gueta han sido precisamente esta infantería de aquí espadachines nobles con 286 bajas y el resto digamos que estuvo bastante bien las cantidades de bajas que hicieron las unidades tienen más que nada que ver con el lugar donde estaban ubicadas y el momento en el que pudieron precisamente pillar a más hombres que se estaban retirando y demás mientras que por el lado de tilly bueno vemos que el resultado el desempeño de las unidades han sido más o menos mediocre aunque su infantería destaca la infantería de tillys e infantería celta sobre todo estos de aquí guerreros tribales y juramentados tuvieron números bastante buenos solamente que no fueron acompañados por el resto del conjunto de sus fuerzas y la carta más potente que tenía lean en este caso era precisamente los guerreros tracios con falx que no los ha sabido utilizar bien y por eso es que el número de bajas ha sido bastante lamentable estas unidades lo hubiese dejado en un flanco para taxi en un flanco más que en un flanco en una posición protegida para que una vez que por ejemplo estos guerreros juramentados tuvieran a una unidad trabada en combate luego meterla hasta por el flanco le hubiese resultado muchísimo más provechoso pero bueno es lo que tienen siempre hay curiosidades así que bueno muchísimas gracias espero que les haya gustado si es así no se olviden dar like suscribirse comentar y recuerden que tenemos acceso anticipado de total world faraón en el otro canal greco romano histórico tal world hicimos hace poco contenido así que si quieren ver y quieren ver cómo son las batallas cómo es la campaña qué tan difícil como es la jugabilidad todo eso lo tienen ahí en el otro canal espero que les haya gustado si es así recuerden lo de siempre y que los dioses estén con todos ustedes hasta la próxima